Mira, hoy te voy a contar lo chico que es el sector del videojuego, así que estate atento. Hola, soy José y esto es Ganyan Academy. Bueno, como te iba a contar, te quiero contar una historia sobre networking y sobre llevarte bien con los compañeros, ¿vale? Pero es que fue una anécdota muy WTF y espero poder contártela bien para que sientas lo mismo que sentí yo en ese momento, ¿vale? Básicamente la historia comienza, yo estaba trabajando en una empresa en mi ciudad natal y bueno, llevaba ahí ya bastante tiempo, llevaba muy buena relación con todos los compañeros, ya me conocía a toda la gente de mi departamento, no solo a todos de mi equipo. Y de repente entra una persona nueva, programador también como yo, y bueno, pues la persona no es de la ciudad, no es de la provincia, no es nada cerca, no conocía a nadie, estaba completamente solo. Entonces, pues bueno, como soy como soy, pues me decidí a que esa persona tuviese una integración bastante buena dentro de la empresa, que conociese a la gente, que en las fiestas de empresa no estuviese solo, etc. La verdad es que al final conseguimos llegar a una bastante buena relación dentro del poco tiempo que esa persona estuvo en la empresa, porque luego al final decidió marcharse y... pero durante el poco tiempo la verdad es que estuvo muy bien y le estuve ayudando en todo lo que pude. Y bueno, pasó el tiempo, yo seguí en esa empresa, al final, pues bueno, acabó la relación laboral y bueno, estuvimos... Yo estuve en un par de empresas y tal, y de repente pues decido mudarme a otra ciudad y nada, empiezo a buscar trabajo en esa ciudad y tal, y total, lo consigo. Consigo, paso todas las entrevistas, tal y cual, me dicen, empieza hasta el día, voy ese día a la empresa, empiezan a presentar pues a las personas de allí de la empresa, del departamento y tal, y luego al final pues me dicen, bueno, te vamos a presentar al jefe del departamento. Y claro, cuando yo voy allí y lo veo, digo, ¿what? Digo, esta cara me suena, esta cara me suena de algo. Primero no sabía muy bien de qué, pero digo, esta cara la he visto yo en algún sitio. Digo, a lo mejor un desarrollador famoso, no sé. Pero no, o sea, él también se queda así como en plan de, tu cara me suena también, pero no te ubico. Y yo, es que yo me, no sé de qué, al final ya caí, digo, hostia, ya sé quién eres. Claro, es que piénsalo, habíamos estado también muy poco tiempo trabajando juntos, ¿no? Pero, pero sabía que lo conocía de algo. Y al final, pues ya nos conocimos, o sea, nos conocimos, ya nos reconocimos. Y nada, me invitó a comer ese día para ponernos al día. Él había estado, durante ese tiempo, había viajado a China, había tenido, había tenido una gestión de varios proyectos de videojuegos ahí en China. La verdad que lo había ido bastante bien. Y luego, pues ya había vuelto a esa, que era su ciudad natal, básicamente. Bueno, no era exactamente, pero cercano. Y estaba trabajando allí y tal. Y entonces, pues había conseguido ese puesto, ¿no? Y era como, what? La vuelta, las vueltas que da la vida, ¿no? O sea, la casualidad de que yo entre en la empresa y esté esa persona, la que yo había ayudado años antes, ¿no? Y la moraleja de todo esto, el por qué te estoy contando esto, es porque quiero que te imagines qué hubiera pasado si la experiencia hubiera sido lo contrario, ¿no? Si en vez de esa persona cuando llegó a la empresa, yo, en vez de ayudarle a que se integrase, conociese la gente y tal, hubiese pasado de ella o incluso me hubiese llegado a llevar mal con ella. O sea, ¿qué crees que hubiera pasado luego en la otra empresa nueva, cuando esa persona era el director, el jefe del departamento y yo era un programador? Pues me imagino yo, personalmente, una experiencia completamente diferente a esa. O sea, la que hubiera sido, bueno, mínimo seguro que hubiera pasado de mí, no me hubiera ayudado tanto como me ayudó porque, o sea, es que de verdad, o sea, fue conmigo, o sea, me invitó a comer, me ayudó en todo lo posible, a integrarme, a conocer las personas, todo, absolutamente todo. Y luego, al final, incluso cuando me fui de esa empresa, me ayudó también muchísimo a que la salida de la empresa fuese lo menos dolorosa posible, tanto para mí como para la empresa. O sea, fue increíble. O sea, yo me imagino la experiencia fue también gracias a que en el pasado compartimos una experiencia positiva entre los dos en las que yo le ayudé y en ese momento que él podía ayudarme a mí, lo hizo, gracias a que yo le ayudé también. Y la verdad es que es lo que quiero que pienses, ¿no? Cuando estés trabajando en esto, todos los compañeros que tengas, llévate bien con ellos, haz un esfuerzo por llevarte bien con ellos. Tenemos una cosa muy buena, las personas que somos de origen latino, que comemos, que comemos juntos y a la hora de comer juntos lo utilizamos en ese momento para hablar, para crear relaciones personales. Aprovecha ese momento para todo esto que te estoy contando, para hacer networking y conocer a tus compañeros, que me parece fundamental. Aprovecha la hora de comer, por ejemplo, para conocerlos. Come con tus compañeros, conócelos porque no sabes en el futuro las vueltas que da la vida. Es que, desgraciadamente o afortunadamente, este sector es muy pequeño todavía y es muy fácil que vayas a coincidir con otras personas en el futuro o, vamos, en la misma empresa también te interesa, obviamente. Así que, nada, realmente, es que de esta historia es de lo que realmente va este canal. Es que no es solo manejo de herramientas. Si yo soy muy bueno manejando herramientas pero me llevo mal con todo el mundo, al final vas a acabar, te lo digo en serio, vas a acabar sin poder trabajar. En serio, nadie va a querer trabajar contigo por muy bueno que seas manejando una herramienta. Así que, espero que esta historia te haya dejado algo en lo que pensar, que te haya servido realmente. Y, nada, aprovecho para decirte que te dejo en el primer comentario el ebook que estoy promocionando que ha hablado de todo esto para alcanzar el éxito. Son solo cinco claves para alcanzar el éxito en el desarrollo de los videojuegos. Y, nada, te lo dejo por ahí. Espero que te sirva porque ya ha servido a día de hoy a más de 200 personas. Así que, nada, te veo por ahí. Suscríbete al canal porque voy a seguir hablando de temas muy interesantes que realmente te van a servir para trabajar en el desarrollo de los videojuegos, conseguir tu primer puesto de trabajo y todas esas cosas definitivas. Al final, tener éxito desarrollando videojuegos, poder vivir de esto. Y, nada más, te veo en un nuevo vídeo. Hasta luego.